La marca Honor también desarrolla computadoras portátiles como esta MagicBook y tablets como esta Pad 8. Con más detalle, podemos ver que tiene una pantalla de 14 pulgadas con certificación TUV Redline para evitar la fatiga visual. Se puede ver como una especie de pantalla mate, pero muy agradable a la vista. La cámara es retráctil ubicada en el teclado para tener mayor privacidad, aunque eso sí, vas a mostrar el mejor ángulo de tu papada. Los micrófonos están justo en la muesca para abrir la tapa y habrá que acostumbrarse a no taparlos con los dedos al momento de usar el trackpad, que por cierto tiene un buen tamaño. Está construida con un armazón de aluminio y tan solo pesa 1.3 kilos y puede abrirse hasta 180 grados. Integra puertos USB tipo C, también tipo A y HDMI. Y del otro lado, un puerto USB también tipo A y el jack 3.5 para audífonos y micrófono. Por otro lado, la TUV 8 con sistema operativo Android 12 y 12 pulgadas en pantalla viene con 128 de almacenamiento y 6 en RAM. Cuenta con multiventana para tener dos aplicaciones abiertas de manera simultánea. El precio es de $8,000 pesos, unos $400 dólares para la tablet.